El Ártico es una zona de gran interés geopolítico con amplio componente geopolítico futurista. Es la región donde Canadá, Estados Unidos y Rusia ven sus fronteras. Producto de las sanciones a Rusia por la Unión Europea, la Asamblea del Círculo Polar Ártico suspendió las sesiones y algunos países han tratado de excluir a Rusia. China participa en calidad de observador. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, y el embajador de China en Islandia, Hi Ru Long, protagonizaron este sábado un acalorado cruce de palabras por la actitud de los países a los que representan hacia el conflicto en Ucrania. El incidente tuvo lugar en la Conferencia Anual de la Asamblea del Círculo Polar Ártico, que se celebra del 13 al 16 de octubre en la capital islandesa de Reykjavik. Durante el encuentro, Bauer afirmó que Pekín no comparte sus valores de la OTAN y socava el orden internacional basado en reglas. Recoge Bloomberg. Por su parte, el diplomático chino cuestionó al alto militar y remarcó. Admirante, con el debido respeto, su discurso y comentarios están llenos de arrogancia. Bauer pareció molesto por el comentario y volvió a tomar la palabra para contestar. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué subraya el principio de soberanía y la importancia de las fronteras internacionales reconocidas en el mundo? Estoy en lo correcto, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que China siga sin condenar el ataque de Rusia en Ucrania? Preguntó. El jefe de la misión diplomática china explicó que la visión de Pekín acerca de la crisis en Ucrania incluye una perspectiva histórica, mientras que el mundo debería entender la causa fundamental de los acontecimientos en el país europeo. Este miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena la adhesión a Rusia de las repúblicas populares del Donbass, así como las regiones de Gerson y Zaporozhye, luego de los referéndums realizados. China, junto con la India, figuran entre las 35 naciones que se abstuvieron en la votación, que se cerró con 143 votos a favor y 5 en contra. Desde el inicio del operativo militar ruso en Ucrania, Pekín no ha condenado las acciones de Moscú. Tampoco se ha unido a las sanciones occidentales. Desde el gigante asiático han mostrado, en reiteradas ocasiones, su preocupación en relación al conflicto, instando a una resolución pacífica. La Asamblea del Círculo Polar Ártico es un foro informal que reúne a representantes oficiales, organizaciones de pueblos autóctonos y académicos. Es independiente del Consejo Ártico, foro intergubernamental integrado por Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y Rusia, que actualmente preside en la organización. El funcionamiento del Consejo, donde China ejerce de observador, quedó en el limbo tras la decisión de los siete miembros de suspender temporalmente en marzo todas las reuniones de la organización en respuesta al operativo militar de Moscú. Por su parte, Gao Feng, el enviado especial chino para los asuntos árticos, señaló durante la Asamblea que su país no apoyaría la exclusión de Rusia del Consejo, al tiempo que descartó ceder la presidencia a Noruega. No hay ningún procedimiento para sacar a nadie del Consejo, así que realmente dudó que la presidencia pueda pasar a alguien más o que Noruega pueda tomar el relevo, afirmó. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó este jueves a China a no apoyar a Rusia en el marco del conflicto en Ucrania y destacó que todo el mundo debe mostrar su rechazo al operativo militar de Moscú. No creemos que alguien deba quedarse al margen. El mundo entero debería alinearse contra lo que está haciendo Rusia, dijo Kirby en una entrevista para la CNN citada por Reuters. No es el momento de hacer las cosas como siempre con Rusia, subrayó. Paralelamente, enfatizó que todavía queda por ver lo mucho que apoyaría a Pekín las acciones rusas en Ucrania. En esta línea, anotó que el gigante asiático no había violado las sanciones impuestas contra Rusia, ni le habían proporcionado apoyo material. Mientras, el presidente de Rusia y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái OCS durante el encuentro. El mandatario ruso señaló que su país aprecia la postura equilibrada de China respecto a la crisis ucraniana. Asimismo, afirmó que los intentos de Occidente de crear un mundo unipolar han adoptado una forma horrible. Por su parte, Xi destacó que Pekín está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo junto con Moscú para garantizar el desarrollo sostenible del mundo. Ante los tremendos cambios a escala mundial sin precedentes en la historia, estamos dispuestos juntos con nuestros colegas rusos a ser un ejemplo de potencia mundial responsable. La partida ya está desarrollándose, pero unos solo saben jugar con cartas ocultas. Danos tu opinión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande